Señoras y señores, vamos ahora a una comunicación telefónica, está en línea Marcelo Palacio, así que los saludamos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Te saludo. Hola Silvina, buen día, ¿cómo te va? Gracias por el llamado, gracias por siempre estar cuando te necesitamos. Y bueno, acá estamos, como te decía recién, con calor, una mañana bien calurosa. Sí, qué bueno, qué bueno. No, pero viste, qué ladón, por favor. ¿Te gusta el invierno, Marcelo? ¿Qué te gusta a vos? Para ganar. No, amo el verano, amo el verano. No, para nada el frío, para nada. No, ¿cómo se sufre? ¿Cómo se sufre, por Dios? O sea, es que yo no lo sufro el frío, pero no me gusta estar, viste, no puedo andar muy abrigado, entonces voy pasando resfriado, mal de la garganta. Y bueno, nosotros que trabajamos con la garganta nos tenemos que cuidar un poquito, eso es así también. Es así, o sea que a redoblar los cuidados, las precauciones y todo eso, Marcelo. Exactamente. Se sufre, se sufre. Bueno, Marcelo, para comentar un poco la situación de SOS Vida, muy pero muy preocupados desde la Asociación Civil por algunas cuestiones que están observando. Coméntame un poco, Marcelo. Bueno, bien, sí, la verdad que estamos bastante preocupados, todos los integrantes, por el tema de la cantidad de perros que están desapareciendo, que son de la calle, y perros que son muy conocidos, que son la gente que siempre nos ayuda, los conoce porque andan en la calle, por ejemplo, los que están en el banco, los que estaban en el banco, los que están en algún kiosco, los que estaban en Tabac. Bueno, y tenemos algunos que son muy conocidos. Por darte un ejemplo, la más conocida que ha desaparecido y no la podemos encontrar, es la Chili, que vos capaz que también la conociste, que es la Blanquita, que estaba siempre en Tabac, dando vuelta una Blanquita con la cara manchada de negro, que estaba siempre en Tabac, dormía adentro cuando hacía frío, se ponía abajo del calefactor, iba por las mesas, pero perros que no molestaban. Claro. Seguramente que hay gente, siempre digo que hay gente que le molesta a cualquier tipo de animal, que me parece bárbaro, pero para eso existe la asociación S o S Vida, y no para que estamos acá trabajando, porque nosotros trabajamos a la mañana, trabajamos a la madrugada, trabajamos cuando estamos comiendo, yo soy uno de los que más salgo en este momento por un tema de que yo estoy parado con mi trabajo, entonces yo soy el que más anda en la calle, o viajar a ver a Tancacho, o ir a rescatar un perro, o ir a buscar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros nos pone muy mal ver que han desaparecido perros, como decía la Chili, que estaba siempre, dormía en el banco, en el banco provincia de Córdoba, o por ejemplo, Caliván, otro de los perros que lo encontramos a 25 kilómetros de Hernando, esto hace un tiempo atrás, el que más, también que hace poquito que ha desaparecido, es el Rufo, perrito que los acompaña a todos hasta el parque a caminar, vuelve, se vuelve a ir, come en la casa de la Gallega, come en la casa de mi suegra, come en otro kiosco por allá, o sea, son animales que son conocidos y que no son agresivos, al contrario, son perros muy, muy tranquilos, corren los autos como cualquier perro, bueno, el Rufo es otro de los que está desaparecido, el Oreja también había desaparecido, el Oreja le decimos Oreja porque estaba envichado, y le comió todo un oreja, bueno, nosotros lo curamos, lo llevamos, le hicimos todas las atenciones que debía hacer, gracias a Dios apareció. Después otro que desapareció, el Rocky, que era un perro que era una vecina que vive al frente de la cooperativa acá en el barrio, acá en la calle Santa Fe, y bueno, son animales que estaban ya con familia, y bueno, por ahí se escapaban a andar en la calle, y van desapareciendo, como el Toby, que lo tienen allá la gente de Baterías Vivas, el Toby, hace dos años atrás, más o menos en febrero, desapareció el Toby con dos perros más y los encontramos en Río Tercero, yo no creo que los perros tengan ganas de dar una vueltita a Río Tercero y después volver, ¿viste? Claro, sí. Entonces hay alguien que está haciendo estas cosas, y entonces a nosotros nos molesta muchísimo, nosotros no le podemos echar la culpa a nadie, porque no sabemos quién es, podemos tener indicios, yo los tengo personalmente, eso ya pasa por mí, yo tengo indicios de quién pueden ser, pero no tengo todas las pruebas todavía. Marcelo, perdóname que te interrumpa, porque justamente eso estaba pensando, si de repente tenían alguna sospecha, algún indicador de decir, quién puede ser que le moleste a los perros y hacerlos desaparecer. Exacto, los indicios tenemos, pero tenemos por gente, gente amiga, gente común, no tiene nada que ver con necesidad, ni con ningún medio, ni nada, gente que no venía y decía, che, he visto tal cosa en tal lado, bueno, pero no tenemos las pruebas, o sea, yo necesito tener una prueba, ¿qué es una prueba? Una foto, un videíto, o algo que yo pueda inculpar a alguien. Nosotros no queremos inculpar a nadie, ojalá que los perros se hayan ido solos, sería, a nosotros sería un alivio. Claro, pero me comentaste un perro, de tres perros que aparecieron en el río tercero. Claro, mirá, yo te cuento lo que me pasó a mí personalmente, hace 15 días, me iba por trabajo, me tenía que ir hasta Pilar. Me voy y salgo de Hernando, para el lado de Campa, ya está, más o menos llegando al aeroclub, un perro que venía con la lengua afuera, pobrecito, corriendo desesperado por el lado de Hernando. Me fijo el Rufo. Claro. Pues el Rufo, yo no me podía, justo le encontré a otros chicos de ese día, que estaban ahí, a Olga y a su marido, a Sergio, que andaban en bicicleta, y me dijeron, nosotros lo vamos a contener acá, hasta que lo vengan a buscar. Lo trajimos a Rufo, a Hernando, se quedó en la casa de una señora, comió, vida normal, volvió a desaparecer el Rufo. O sea, hay gente, hay gente que está, le dice que le molesta a estos perros, y están, no sé si le están, le están diciendo a la municipalidad, si le están, por su cuenta, están haciendo las cosas, la verdad no sabemos. Entonces nosotros lo que queremos, es que para eso está esa vida, si algún animal molesta, tiene algún problema, se tiene que comunicar con cualquiera de nosotros, y le vamos a tratar de solucionar el tema. El tema que es de los perros que están en la calle, lo vuelvo a recalcar, porque eso pasa, porque no tenemos más lugar físico, donde tener más animales. Tenemos lugares, caniles, que hay hasta 7, 8 perros juntos. No te imaginás que, por más sociables que sean, se desconocen en algún momento, por la comida, por esto, por el lugar donde duermen. Entonces, no tenemos más lugar físico. Estamos esperando, lo que nos prometió la municipalidad, de podernos cercar el predio, que nos han dado con muchísimo placer, lo hemos recibido. Estamos esperando eso que nos habían prometido, que todavía, lamentablemente, no lo han podido cumplir. Seguramente que en algún momento, lo van a poder hacer, entonces, alguno de esos, porque no podemos tener, todos los perros de la calle encerrados. No hay forma. Pero los perros que por ahí, para algunas personas, lo molestan, o pueden ser más agresivos, lo vamos a poder contener. Pero hasta que no tengamos el predio, las condiciones que necesita un animal para vivir, no hay forma de llevar más animales al predio. Al contrario, te diría que tendríamos que largar algunos. Pero bueno, nosotros como los queremos tanto, y no queremos que sufran, ni que pasen ningún tipo de cosas, los tenemos allá, los tenemos con una persona, un señor que los está atendiendo magníficamente bien. Pero bueno, pero tenemos este problema con los animales de la calle, y estamos muy preocupados, porque esto no viene de ahora, como te vengo diciendo, esto viene de hace algún tiempo atrás, y bueno, perdón. Pero que se ha potenciado ahora, vemos que hay varios perros, y aparte conocidos, que son prácticamente de la ciudad. Porque claro, son un poco de todo, porque decían, primero vos, después vas a tu casa, después vas a la gallega, después pasas por el restaurante, qué sé yo, por distintos lugares. Claro, eso es lo que está... Claro, son callejeros que son de todos, de todos nosotros. Entonces, y te repito, nosotros no es que los tenemos en la calle, están abandonados, no. Comen todos los días. Yo he ido con Mariel, he ido con la gallega, he ido con Sonia, he ido con cualquiera de las chicas, a curar las bicheras que tienen los Torres Batales, los gusanos de adentro, curarlos, en el banco, en la puerta del banco, porque todavía en el banco, en el banco, y no se dejaban agarrar de otro lado, en medio del kiosco, en medio de la calle, en medio de la plaza, vemos en la GNC, vemos en el parque donde encontremos los animales, nosotros los curamos, y cuando nos llaman, después de decir la gente que cuando nos llaman, que hay un perrito golpeado, hasta un gato, lo que sea, nos llaman, y automáticamente, si no es en el momento, porque estamos ocupados en el transcurso del, de ese momento, nos llaman, sea en la mañana o la tarde, nosotros vamos y los rescatamos, les repito, nosotros lo hacemos, porque nosotros amamos a los animales, no significa eso, que todo el mundo le sienta lo mismo, hay que tener el respeto a la vida, porque el animal tiene vida. La otra vez, Marcelo, lo que habían denunciado desde eso, es herida, que también se habían encontrado, con que habían envenenado perros, hace un tiempo atrás. Exactamente. También habían envenenado un montón, envenenado muchos. Claro, 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 hubo muchos casos de animales envenenados, que bueno, el problema es después, porque hay muchos que se salvan, y lamentablemente algunos no, pero esos que se salvan, después quedan con secuelas, y quién se hace cargo de esos animales, es de esa herida, porque no conozco ninguno de qué haya hecho esta locura de envenenar un animal, o a veces cuando los pisan, y saben que los pisan, y siguen de largo como si nada, los que nos hacemos cargo somos nosotros, y lo hacemos, te repito, porque nosotros lo llevamos adentro de eso, de una vocación. Entonces, a eso es lo que le pedimos, que tengan el respeto por los animales. Y te cuento algo, yo no tengo compromiso absolutamente con nadie, yo trabajo para ese de esa vida, porque me gusta, y porque somos un grupo de personas que, no hemos roto bien el alma para hacer lo que estamos haciendo, entonces, si yo tengo las pruebas de saber quién es lo que está haciendo estas cosas con los animales, te aseguro que no tengo ningún tipo de problema, primero, denunciarlo como corresponde a la justicia, o a la policía, para que tome las medidas del caso, porque es un delito, y después, escracharlo como se merece, porque lo que están haciendo está mal, son seres vivos, los tienen en el medio del campo, que se mueran, que los piten, capaz que los matan ellos también, entonces, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar esto? Todo tiene un límite, que repito, soy el primero, no me importa quién sea, sea quien sea, yo lo voy a denunciar, si me entero quién es. Claro. Espero que alguien pueda darme alguna prueba, y no me va a temblar el pulso para ir y denunciar a quien sea, porque eso es una vergüenza, que en el año 2020, cuando habiendo una protectora, que tenemos personalidad jurídica, que estamos todos en regla, que tenemos un montón de gente que nos ayuda, colabora con dinero, con comida, con colchones, con trazadas, con remedios, la gente ha tomado muchísima conciencia, Hernando, muchísima, haga un par de delincuentes que hagan estas cosas, sea quien sea. Te repito, no me interesa quien sea, quiero, si yo me entero quién es, lo voy a denunciar como debe ser, porque esto no se debe hacer. Me parece muy bien. Entonces le estamos pidiendo, claro, entonces lo que estamos pidiendo, a esas personas que pueden haber hecho esto, necesitamos que aparezcan los animales, porque, te repito, en Chile no molestaba a nadie, el oreja apareció, el rufo, otro perro que no molestaba a nadie, el roque tiene dueño, el tobis está viviendo en la casa de los chicos vivas, entonces, pongámonos la mano en el corazón, y basta de hacer esta locura de llevar a los animales. Solamente estamos pidiendo eso, que por favor, la corten con este tema, y si algún animal molesta, te pueden llamar a vos Silvina, nos pueden llamar a cualquiera de nosotros, en tal lado hay un perro que está molestando, vos sabés que, agarrá el teléfono y me llama a mí, o a cualquiera de las chicas, y decir, chicos, hay un problemita con un perro. Como siempre. Nosotros vamos. Como siempre, como ha sido siempre. Sí, sí, sí. Como ha sido siempre. Entonces, para eso te estoy molestando hoy, porque la verdad que estamos todos muy malos con este tema, y bueno, Alejandra, Sonia, Mariela, Graciela, Mariela, Norma, Olga, Karina, yo, Sergio, todo lo que hacemos, Ario, por los animales, estamos muy preocupados por este tema. Entonces, si no tomamos el toro por las astas, nunca vamos a solucionar este tema. Entonces, lo que queremos es eso, que por favor la corten con esta locura de llevarse a los animales, y nuevamente lo repito, si alguien tiene alguna prueba, por favor, que me la haga llegar, yo con muchísimo gusto, sea quien sea, lo voy a denunciar. Marcelo, para ir cerrando, ¿por casualidad tienen fotos de todos estos perros, para poder cargarlos también a través de internet? Porque a lo mejor alguien los ve desde otras ciudades, y dice, mira, este perro está acá, como decías recién. Que hubo algunos que aparecieron en Río Tercero, y tener algún, porque a veces pueden estar en otros lugares, y hoy con el alcance que tenemos también a través de internet, sería bueno, sé que si tienen algunas fotos de los perros que se están buscando, te las solicito, y las vamos a estar cargando con muchísimo gusto también, y bueno, pedimos, nos sumamos a este pedido que están haciendo desde la asociación civil, si alguien tiene alguna prueba, o alguien ha visto algo y quiere comunicarse para poder plantearlo, así se actúa como corresponde. ¿Sí, Marcelo? Por supuesto, por supuesto, y si yo te voy a pasar todas las fotos con los nombres de cada uno, porque tengo las fotos de cada uno, que las voy a mostrar ahora, pero primero quería hablar un poco con ustedes, con los medios que siempre están ahí al pie del cañón con nosotros, entonces primero quería hablar con ustedes, para que la gente más sea menos entera, y ahora les vamos a sacar en las redes sociales, cada perrito, más o menos la fecha que desapareció, con foto y nombre. Me parece fantástico. Te lo voy a pasar a todo eso, así que, y bueno, también la gente que no pueda dar la mano, como también puede haber gente que lo haya visto estos perros, o que digan, Marcelo, o Sonia, o a quien quieran llamar, lo vimos por tal lado, nosotros, no les cuesta nada, agarramos nuestro vehículo y lo vamos a ver si lo encontramos. Así que si alguien sabe por dónde pueden andar también estos animales, ahora cuando vean las fotos, que se comuniquen con nosotros, o con vos también, yo sé que a vosotros a veces te muestran. Sí, sí, sí. No te molestamos, pero vos colaboras mucho. Que te pasen a vos los datos, y nosotros con gusto lo vamos a ir a buscar. Muy bien, Marcelo, te mando un abrazo, muchas gracias, esperamos que se resuelva, y que se pare con todo esto. Buena estrella, Marcelo. Muchas gracias, muy amable, y como siempre, chau, chau.